Había un incidente provocado por el aeropuerto, después de estar dando una tabla por ahí para que no desvientan que haya pintado el aeropuerto. Simulacro sobre terremoto. Bueno, bueno, ya están todos casi a desalojar una caula, luego se procederá a una charla para poderles informar de la situación. Posteriormente, cuando hayan pasado todo, se irán a la caula a continuar con su jornada. Bueno, también en estos niños, allí el comité de evacuación nos ayuda allí en la traga para que más se queden los niños en un sismo de verdad y de corto se hace en traga. Posteriormente, el comité de evacuar, recuerden que esto es un simulacro con este comando para poder llegar, por si a uno de estos y otros. Gracias, gracias. 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 Gracias.